Desde Entre Ríos, Marlén Vallejos. Marlén Vallejos. Hola Marlén, ¿cómo andás? Buen día. Hola, muy buenos días para todos. Buen viernes. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. ¿Te gusta? Te quise tanto la canción. Saben que no escuché el tema. Yo no lo escuché. No sé qué tema era. A ver, a ver si lo tenemos por ahí al tema para que Marlén lo escuche. Sí, a ver. Ah, no lo escucha por el mí. No puede, claro, exactamente. Bueno, ya te vamos a pasar el link para que lo escuches. Bueno, bueno. De la canción. Marlén, ¿cómo arrancaste el viernes? ¿Todo bien? Bien, súper bien. Sí, sí, con calores. Anoche dormí con aire acondicionado. Mirá aire para tanto. Mirá que yo soy calurosa. Yo ni el jugado, digo. Sí, sí, ni el ventilador prendí. No, mamá. No, yo estaba bien. No, no, tampoco. Yo estaba bien. No, no. Claro. La ventana abierta y listo. Acá. Ah, me muero, chico, con ustedes. Sí, acá en el edificio hacía mucho calor, sí. Bueno, no, no. La verdad estaba espectacular para dormir. Son ventiladorcitos, sí. Medio destapadito, tranqui, pero bien, sin ventilador ni nada. Claro. Pero bueno, Marlén, vamos a lo nuestro. ¿Qué va a pasar con las elecciones en Entre Ríos? Bueno, Mauro, ayer finalmente el gobernador, Gustavo Borguet, anunció la decisión de unificar las elecciones provinciales con las nacionales. Una decisión que llegó en la fecha límite establecida por la ley entrerriana, porque el año pasado la legislatura aprobó a fines de 2022 una reforma que justamente le daba al gobernador plazo hasta ayer jueves para formalizar el llamado a elecciones. Y bueno, la decisión eran dos opciones, ¿no? Desdoblarlas en julio y septiembre o, bueno, emparejarlas junto con las nacionales, que es lo que finalmente comunicó, reitero, del día de ayer. Lo hizo a través de sus redes sociales. Un anuncio muy esperado también. Hubo mucha especulación en este último tiempo respecto a cuál sería la decisión. De hecho, se esperaba que la comunicación de Borguet sea en las últimas horas del miércoles, pero no llegó y finalmente, bueno, se dio en el día de ayer. Ahora las fechas que siguen son, bueno, el 5 de mayo, que es la fecha de publicación, ¿no?, del padrón provisorio. Después hay tiempo hasta el 19 de mayo para hacer reclamos. Y, bueno, el 14 de junio, que finaliza, ¿no?, el plazo para solicitar todo lo que es el reconocimiento de las alianzas y las confederaciones para participar de los comicios. Una decisión de Borguet que también fue muy acompañada, no solo por dirigentes del oficialismo, que enseguida se volcaron a las redes sociales, donde, bueno, comunicaron el apoyo a esta decisión, sino también por sectores de la oposición, como el caso de Pedro Galimberti, que es uno de los precandidatos a gobernadores, que, bueno, apoyó también la decisión de Borguet y la tildó como una muestra de sentido común en este contexto difícil para el país y la provincia. Y después, bueno, decía, dirigentes del oficialismo, como el intendente de Paraná, Adán Bar, la vicegobernadora Laura Estrata, y Juan José Bailo, que es también posible candidato en la provincia. Bueno, son algunos de los dirigentes que manifestaron su apoyo a esta decisión del gobernador. Muy bien. En Paraná, esto de la ignorancia, el sistema de votación, ¿cómo es? ¿Mediante la boleta sábana? ¿Algún otro mecanismo? No, no, es la boleta tradicional. Boleta tradicional, o sea, va todo junto, más allá de que se puede cortar, están todos en la misma boleta los candidatos. Exactamente, exactamente, sí, 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 toda la misma boleta. Y van a ir, los entrerrianos van a ir dos veces a votar. Dos veces, sí, porque junto con las nacionales, el 13 de agosto las paso y el 22 de octubre las generales. Acá vamos a ir cuatro veces, como mínimo. Mínimo, sí, sí. Julio, agosto, septiembre y octubre. Y segunda vuelta, el 19 de noviembre, claro. Exactamente. Marlene, vamos a estar ampliando seguro esto a lo largo de toda la mañana. Nosotros en este espacio nos reencontramos la semana que viene, ¿te parece? Así es, buen fin de semana para todos. Un abrazo. Chao, Marlene.